Y abrimos nuestro corazón a las tres joyas de refugio que bendigan nuestra mente, que purifiquemos todos los obstáculos, que podamos seguir el camino a la iluminación con la única finalidad de liberar a los seres del sufrimiento y conducirles a ese estado. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempo sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Y dan, guru, randa, mandala, kamnirya, taiyami. Entonces, seguimos en esta segunda motivación que la mazopa Rinpoche nos introduce. Recuerdo un poco lo que la primera parte, esta, o la clase anterior, esta motivación viene principalmente de un tantra, es un verso de un tantra que su santidad ser con Sencha Rinpoche acostumbraba a recitar tan pronto se despertaba. Entonces, el verso dice, deja de estirar las piernas, deja adentrar en el samsara, adentrar en el samsara, genera la bodhichitta para el beneficio de los seres. Así es como lo ha adaptado la mazopa Rinpoche. El verso en sí, la última frase diría, genera la bodhichitta, alcanza el estado de Barrasadva, el gran conquistador para el beneficio de todos los seres. Entonces, esta primera parte que estuvimos comentando el otro día de deja de estirar las piernas, aquí básicamente esto es una reflexión sobre los adiestramientos de la persona de capacidad inicial, que lo que busca es la felicidad de las vidas futuras y para ello reflexiona en el valor de la vida humana, en la impermanencia, la muerte, los sufrimientos de los reinos inferiores, el refugio y el karma. Y básicamente cuando nos está hablando de deja de estirar las piernas, Rinpoche lo que especifica aquí es deja de dejar, no te dejes llevar por el apego a esta vida, no seas perezoso. Básicamente nos está diciendo eso, que no seamos perezoso y para ello, para despertar, para desapereza, reflexiona sobre el hecho de que vas a morir, de que no sabemos en qué momento va a suceder eso y que cuando ese momento llegue, la única compañía lo que nos va a ayudar es el dharma que hayamos practicado, lo que quieran, las cualidades virtuosas que hay en nuestra mente, ¿ok? Y entonces hace también la mazopa una reflexión sobre tomar conciencia del valor de esta vida, dándonos cuenta de que es difícil de obtener, por un lado, en cuanto a las causas, en cuanto a la naturaleza del propio renacimiento, también en el Ramón Rin te pone los diferentes ejemplos que muestran, dan una idea de lo difícil que es reunir una situación como la presente, que lo que tiene sobre todo de especial es que tenemos los medios a nuestro alcance para conocer el camino a la iluminación, para conocer el dharma, transformar nuestra mente y poder practicarlo. Entonces, conscientes de lo difícil que es de tener esta situación, no lo dejes pasar y también tomar conciencia de que esa vida humana es algo efímero y que tras la muerte solo hay dos posibilidades, o hacia los reinos inferiores o hacia los reinos superiores. Y ese Lanzana a veces dice que es como que tienes seis destinos que para un viaje, ¿no? Y esos seis destinos serían esos diferentes reinos de existencia, ¿ok? Y los billetes los tenemos comprados, sobre todo para los reinos inferiores, las papeletas ya están compradas esos billetes. Ahora lo que se trata es de purificar, de abortar esas causas, dejar que tengan esa fuerza y cambiar el rumbo, ¿ok? Entonces, también la mazopa nos dice sobre el hecho de que solamente están esas dos posibilidades de renacimientos, hacia los reinos inferiores, hacia los reinos superiores, y que obviamente nuestra mente es más fuerte y más completo, más poderoso el karma negativo que hemos acumulado que el karma virtuoso. Por tanto, siendo conscientes de ellos, no seas perezoso. No seas perezoso para practicar el dharma, eso es lo que nos está diciendo. No seas perezoso para practicar el dharma y que el momento de practicar es ahora, ¿ok? Entonces, el siguiente verso, que ya empezamos también a comentarlo y estamos ahora en él, es el que dice deja de entrar en samsara, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Deja de crear causas para volver a renacer bajo el poder de los engaños y el karma. Y cada vez que actuamos, pues, impulsados por la fuerza del apego, de la envidia, de los celos, de la ignorancia, del egoísmo, estamos entrando en samsara. Ya veis qué fácil es entrar en samsara, salir es más difícil, porque para salir del samsara, por un lado, tenemos que cortar con esa entrada en el samsara, dejar de crear esas causas, y por otro lado, practicar el dharma genuino, practicar acciones que nos vayan a llevar a salir del samsara, y progresivamente acciones que sean causas de renacimientos afortunados en las vidas futuras, que nos permitan seguir practicando el dharma, crear acciones o acumular acciones que sean causas de liberación, es decir, acciones impulsadas por la renuncia a la existencia cíclica, bajo la influencia del desapego, libres de odio, libres de ignorancia, etcétera. Eso serían acciones, causas que nos están llevando, acercándonos a la liberación, ¿ok? Y obviamente practicando, pues, los tres adiestramientos superiores, practicando la ética, practicando la concentración, practicando la sabiduría, ¿por qué? Porque lo que nos va a permitir cortar con la raíz del samsara es la sabiduría que comprende cómo existe uno, cómo existe el yo, cómo existen los fenómenos, es decir, eso es lo que corta con la raíz, la ignorancia que nos tiene atrapados. Entonces, esa es la forma de salir del samsara. Entonces, la mazopa empezó a explicar el otro día, bueno, a explicar y lo hablamos el otro día, sobre lo que el término samsara, qué quiere decir, y recuerdo que tenía que ver con esa continuidad de renacimientos bajo el poder del karma y los engaños, el volver a renacer una y otra vez con agregados contaminados. Y también estuve explicando qué quiere decir eso de agregados contaminados. Es decir, estamos hablando del agregado del cuerpo, el agregado de la mente con sus diferentes componentes. Hablamos de que son contaminados porque su origen, de donde vienen, son el fruto de los engaños, son frutos de la ignorancia, de las acciones creadas bajo la fuerza de la envidia, celos, enfado, etc. Y a su vez, y eso ya nos vuelve vulnerables al sufrimiento, obviamente, están impregnados de sufrimiento, que eso es algo de lo que hoy se va a hablar un poco más. Y por otro lado, este producto, cuya semilla ya viene contaminada, pues a su vez es la base para crear nuevos engaños y nuevas acciones contaminadas, nuevas semillas para nuevas renacer en el samsara. Más o menos, ¿os acordáis de todo esto? ¿Vale? Y creo que lo dejamos más o menos aquí. Esta reflexión de deja de entrar en el samsara, básicamente, de lo que está introduciendo es el adiestramiento de la persona de capacidad intermedia, cuya objetivo, cuya finalidad es salir del samsara. Y para ello, sobre la base de haber generado la renuncia y esos tres adiestramientos, cortar con la cadena que nos ata al samsara, con la ignorancia. Entonces, nos quedamos en esta parte, a ver, voy a charlar de lo que es el samsara y luego empieza a darnos una reflexión de cuál es la naturaleza del samsara. La naturaleza del samsara, dice, solamente es sufrimiento. Estar en samsara significa sufrimiento. De hecho, la reflexión para el adiestramiento que sigue la persona de capacidad intermedia, que lo que anhela es lograr el nirvana, lograr la liberación, es un adiestramiento que te lleva a generar la renuncia. La renuncia al samsara, es decir, el no dejarte convencer por lo atractivo o dejarte atraer por los placeres samsáricos. No importa qué tipo de renacimiento podamos tener, qué tipo de situación, aunque como humanos difícil es que no experimentes el sufrimiento del sufrimiento y el sufrimiento del cambio. Esos están dentro de lo que es la naturaleza humana. Pero incluso, aunque tuviéramos renacimientos superiores, en esferas como dioses o semidioses, no estás libre de los engaños, no estás libre del karma. Temporalmente es como un stand-by. Puede estar, por eso, latente. No estás experimentando en algunos de esos renacimientos, no estás experimentando ese sufrimiento más manifiesto. Pero en lo que están las semillas, irremediablemente, si no has eliminado esas semillas, si no las has purificado, estas te van a lanzar otra vez tu continuidad mental a otro estado de renacimiento en samsara, renacimiento de sufrimiento. Entonces, el adiestramiento que sigue la persona que anhela salir de la existencia cíclica y que nos tiene que llevar ese adiestramiento a generar esa mente de renuncia que dice basta ya, quiero liberarme, eso conlleva, y todo esto siempre recordar sobre la base de haberte adiestrado previamente en las otras reflexiones que te llevan a lograr la felicidad de los renacimientos afortunados en las vidas futuras. Entonces, el adiestramiento en este nivel sería reflexionar sobre el sufrimiento en general y más específico, cualquier, es decir, el sufrimiento que en general se va a experimentar en el samsara. Da igual en qué reino de existencia y más específicamente el sufrimiento de los diferentes reinos de existencia, especialmente también el de los reinos superiores, es decir, para cortar con ese apego o atracción hacia estados de renacimiento en los que la experiencia de sufrimiento sea menor y la experiencia de felicidad sea más evidente, ¿no? Entonces, uno reflexionaría especialmente en el sufrimiento y en las causas del sufrimiento, lo que nos lleva a experimentar ese sufrimiento, es decir, estaría reflexionando en los engaños y el origen de donde vienen estos engaños, la ignorancia. Y también en cómo damos vueltas en la existencia cíclica a través de lo que llamamos los doce vínculos de interdependencia que Rinpoche los mencionará muy por encima, pero básicamente cómo a partir de la ignorancia vamos creando acciones, estas acciones dejan una huella, estas huellas cuando maduran, si se activan en el momento de la muerte con la fuerza del apego y del aferramiento, estas van a impulsar al próximo renacimiento. Y una vez ya tu conciencia se vincula con una nueva forma física de vida, empiezan los otros eslabones, empiezan a formarse el agregado de la forma, empiezan a tener contacto, sensación, apego, aferramiento, y esto te lleva al nacimiento, y una vez hay nacimiento hay todo lo que conlleva, envejecimiento y muerte. Entonces, Rinpoche aquí nos dice, Sansara es solamente sufrimiento, y entonces empieza a hablar aquí de los tres tipos de sufrimiento. De estos, pues casi todos vosotros, casi todos ya hemos escuchado hablar sobre los tres tipos de sufrimiento y aún así solo estamos convencidos del primero. O sea, a veces cuando escuchamos las llaves, a lo mejor en qué rollo otra vez, ¿no? Pues sí, pero resulta que todavía creemos que solamente generamos como rechazo o aversión o desapego hacia un tipo de sufrimiento, el más manifiesto, el sufrimiento obvio, ¿no? Este es el que se llama el sufrimiento del sufrimiento. Estos tres tipos de sufrimiento, los nombres con los que les conocemos, es el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio, y el tercer sufrimiento, que es el más sutil y es difícil de reconocer, literalmente sería el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. A veces lo vamos a escuchar como el sufrimiento que todo lo abarca también, ¿ok? Entonces, este sufrimiento del sufrimiento, obviamente, es el que todos fácilmente reconocemos y no queremos, ¿no? El dolor físico, el dolor emocional, el dolor mental, ¿no? Cuando hay una pérdida de un ser querido, etcétera. Ese sufrimiento lo experimentamos como humanos, bueno, como humanos, y de hecho todos los seres del reino del deseo experimentamos los tres tipos de sufrimiento. Nosotros tenemos todo el lote. En los otros reinos de existencia no necesariamente tienen los tres tipos de sufrimiento, ¿no? Pero nosotros como humanos, sí. Aún así, nuestra situación como humano es muy afortunada porque no es un sufrimiento tan intenso que te impida realmente tener espacio mental para algo más que sufrir, como sería el caso de los que están en situaciones más dolorosas en otros renacimientos, ¿no? Por ejemplo, en los reinos inferiores el sufrimiento del sufrimiento es su máxima expresión, especialmente en los reinos infernales es inimaginable. Incluso entre los humanos realmente hay seres que son sufrimientos que, bueno, no sabemos lo que sea un sufrimiento infernal, pero los sufrimientos que algunos humanos experimentan parece que rozan o que nos pueden dar una idea del terrible sufrimiento que incluso con este cuerpo humano se puede llegar a experimentar muchísimo más cuando has nacido con otros agregados que te hacen más vulnerable al sufrimiento y en unas condiciones en las que no hay ningún otro estímulo que no sea, que produzca algo que no sea sufrimiento y muy intenso, ¿ok? Entonces, el sufrimiento, el sufrimiento ese lo tenemos claro, no lo queremos, ¿vale? Entonces, el otro nivel del sufrimiento, el del cambio, este es lo que incluye los placeres ansáricos, que es todo lo que queremos, ¿no? Básicamente. Y Rinpoche nos dice, espera a ver que ponga aquí, Rinpoche nos está diciendo, dice, dice, es lo que llamamos placer sobre lo que en realidad es otra forma de sufrimiento. Y esto sé que cuesta digerirlo y que cuesta entenderlo, pero tenemos que reflexionarlo, ¿no? Nos dice la mazopa, dice, meramente llamamos o nominamos placer sobre una otra sensación de sufrimiento y una vez lo has llamado placer o le has dado ese nombre o le has llamado felicidad, a tu mente, que está alucinada, alucinada por la ignorancia, se le aparece como tal, como si fuera placer. Es decir, y aquí, y seguro que Rinpoche en algunas de, supongo, porque no me lo he acabado de leer todo, en algún momento hablará más sobre cómo existen los fenómenos, ¿no? Pero Rinpoche siempre nos dice que las cosas existen, no tienen, existen dependientemente, dependientemente de, hay tres niveles de originación dependiente. Por un lado, dependiendo de las causas y condiciones, ¿no? Por otro lado, los fenómenos dependen de las partes que lo conforman y por otro lado, el nivel más sutil de cómo algo existe es dependiendo de la nominación que nosotros demos a esas bases, ¿ok? Entonces, tan pronto nosotros damos un nombre, esto es bueno, esto es malo, esto es agradable, esto es desagradable, esta persona es amiga, esta persona es enemiga. En realidad, el nombre viene de nosotros, pero a nuestra mente lo que percibimos es como que viene por parte del objeto, o sea, como si vinieramos ya aquí todos con una etiqueta, soy bueno, malo, amigo, enemigo, reloj, chocolate, lo que quiera que sea. Como que es por parte del objeto el que está ahí, con esas características, esa esencia, y a tu mente se le aparece como que es el objeto el que posee esas características cuando en realidad es una nominación, ¿sí o no? Entonces, nosotros nominamos placer sobre una base no válida, ¿eh? Y entonces, pues no somos ni siquiera conscientes de ese proceso en el que nosotros estamos interviniendo para percibir algo como placer, ¿ok? Simplemente vemos, oh, esto es bueno, esto es placer, punto pelota. Y como tal, lo vamos a percibir y a interpretar erróneamente, erróneamente. Erróneamente porque cuando paras, te detienes a analizar eso que está, ese placer samsárico que parece que en sí posee esas características, cuando te detienes a analizarlo, descubres que por sí mismo eso no es algo que, no es una fuente de felicidad, no es una fuente de placer, sino que es simplemente sobre una sensación de sufrimiento anterior, cuando esa disminuye, a esos momentos, cuando ha disminuido esa sensación de sufrimiento anterior, a eso le llamamos placer, le llamamos felicidad, le llamamos algo agradable. En esos momentos ha cesado un sufrimiento más manifiesto, más intenso, y ha empezado otro sufrimiento muy sutil, que todavía no somos capaces de detectarlo. Pero tanto más continúas en contacto con esa supuesta fuente de placer, con ese supuesto objeto que proporciona esa felicidad, ¿qué es lo que sucede? Si realmente fuera fuente de felicidad, eso duraría, para empezar. Y vemos que no dura. Cualquier placer samsárico, una de las características es que no dura. Y por otro lado, no solamente no dura, sino que no aumenta. Y si realmente fuera fuente de felicidad, más estás en contacto con el objeto, más aumentaría. Entonces, quería aquí, porque es realmente, ojalá pueda venir la mazoparrín poché, y podamos recibirlo directamente de él, ¿no? Todo este néctar con sus palabras, su presencia, su inspiración, que desde luego entra por todas las células de nuestro cuerpo cuando estamos en su presencia, ¿no? Pero es muy rico el diálogo de cómo él, la presentación de cómo él expone, cómo el sufrimiento del cambio no es más que otra forma de sufrimiento. Y quiero leer algunas partes, ¿no? Dice, bueno, luego hablo de otras cosas, pero viene diciendo, dice, por ejemplo, dice, el placer samsárico es solamente sufrimiento porque hemos llamado a la sensación de ese alivio del sufrimiento previo, que era más pesado, eso ha cesado, y entonces empieza un nuevo sufrimiento, pero que todavía no detectamos. Dice, por ejemplo, cuando comemos, dice, la primera acción, dice, en primer lugar, la acción de no comer, es decir, cuando no comemos, eso produce hambre, que es un sufrimiento, ¿no?, cuando no comes, ¿vale? Dice, entonces, sobre esa base empiezas a comer y el sufrimiento anterior del hambre cesa esa intensidad y comienza el sufrimiento de comer. Es decir, cesa el sufrimiento del hambre, pero ahora empieza el sufrimiento de comer, pero todavía no se nota. Empieza el sufrimiento de comer, dice, la incomodidad empieza, o ese sufrimiento, esa sensación empieza inmediatamente cuando empiezas a comer, pero todavía no es detectable esa sensación, porque a eso además lo estás llamando placer en relación a lo anterior, ¿no? Dice, eso es por lo que si continúas comiendo, el placer que experimentas, que has experimentado al principio, ya no se mantiene. De hecho, pues lo intentamos, lo intentamos, ¿no?, mantener ese placer y lo único que obtenemos es un empacho tremendo, ¿sí o no? Dice, sigues tomando un segundo plato, un tercer plato, depende de lo grande que sea tu estómago, otro plato y ese placer, eso que al principio era un placer, cambia y se vuelve más y más desagradable. O también dice, por ejemplo, dice, por ejemplo, el dormir. Al principio decimos, guau, qué bueno es dormir, qué agradable es dormir, y a eso le llamamos placer, ¿no? Dice, pero, dice, dice aquí muy gracioso, dice, incluso, aunque pueda ser posible dormir ocho horas, claro, para Rinpoche esto, esto es algo inimaginable, porque él, una de las características de la mazopa Rinpoche, que todos los que le conocemos lo sabemos y es conocido en ello, él no duerme. Y cuando digo duerme es literal, no, ese tumbarse en la cama jamás es conocido. Y lo más que es alguna que otra vez que parece como que duerme, pero realmente está siempre conectado. A lo mejor pequeñas, pequeños momentos realmente, ¿no? Entonces dice, ok, incluso en el caso de poder dormir ocho horas, dice, pero si continúas durmiendo, por ejemplo, 24 horas, dos días, una semana, dice, después llegas a cansarte, llega a ser aburrido. El placer de dormir no aumenta ni dura. Dice, y en lo que continúa esa acción se vuelve sufrimiento. Esto nos está mostrando que no es un placer real, que hemos llamado meramente placer a lo que es una sensación de sufrimiento. Y así va poniendo Rinpoche diferentes ejemplos respecto a este sufrimiento del cambio, ¿ok? Y luego Rinpoche empieza a comentar un verso muy estimulante, realmente, del lama Chopa, que el verso, mira, me ha abierto en el sitio, ok, y el verso nos dice, habiendo abandonado la mente que contempla esta insoportable prisión de la existencia cíclica como un jardín de placeres, solicito tus bendiciones para mantener los tres adiestramientos superiores como el tesoro de abundancia de los áreas y así sostener el estandarte de la liberación. Y especialmente Rinpoche empieza a comentar esta parte de abandonar la mente que contempla tu cárcel, es decir, que contempla la prisión del sánsara, creer que eso es algo agradable, creer que se está bien ahí, creer que es un sitio donde vale la pena estar. Y claro que hace falta coraje, mucho coraje, hace falta, obviamente, méritos, hace falta maestros, hace falta mucho esfuerzo para darte cuenta de que sánsara no vale la pena, que sánsara no solamente no vale la pena, es aterrador, como en su momento también Rinpoche nos va a decir. Y la verdad es que los que hemos, cuanto más enseñanzas recibimos, especialmente las enseñanzas del Damrin, cuando reflexiona el sánsara realmente es aterrador, es decir, todos esos sufrimientos simplemente mirando lo humano y es de lo mejorcito que hay, y miraros lo humano, y es de lo mejorcito que podemos tener, especialmente en nuestras vidas, es de lo mejorcito y aún así, échale el repetir una de estas, ¿sabes? Pues no es nada atractivo, pero simplemente contempla el sufrimiento que, el que puedas percibir entre los humanos, que ese parece que, bueno, que les toca a otros, hasta que te toque a ti, hasta que te toque a ti, es decir, hay sufrimientos totalmente inimaginables, ¿no? Te pasas por los hospitales, se te parte el corazón, te pasas por la calle, ¿sabes? O te vas a donde viven todos estos rumanos, por ahí, ¿sabes? Todos estos mendigos, se te parte el corazón. Cualquier sitio donde pongas tu mente, donde haya humanos, en esta misma finca, es decir, cuánta gente está sufriendo intensísimamente, pero no estamos, no queremos, hacemos una especie de ponernos un velo ante el sufrimiento, pero es que esos sufrimientos los vamos a experimentar, primero los estamos experimentando y las formas más intensas las podemos experimentar en cualquier momento, nos va a llegar a nosotros, igual que llega, tú ves a esos ancianas y ancianos desválidos y totalmente solos, vamos a ser esos ancianos nosotros también, o esos enfermos completamente abrumados por el dolor, pues también vamos a llegar a ser eso y esto es lo mejor que podemos tener, pero échale cuando empiezas a pensar en otros sufrimientos o incluso entre los humanos otras partes del mundo, es decir, ¿qué es lo que pueden estar experimentando todos estos víctimas del frente islámico? ¿qué pueden estar experimentando los propios terroristas que están quitando la vida? Es decir, eso es completamente demoníaco, ¿sí o no? Y eso no es nada comparado con lo que será lo demoníaco de verdad, o sea, y eso, es decir, no es tan, perdonad que es de miedo, pero es que toca, es que toca, es que a nosotros vamos a caer, es decir, tenemos todas las causas para esos sufrimientos, para ser degollados, para ser quemados vivos, para etcétera, etcétera, todo eso está ya aquí en mi mente, eso ya está. Ahora lo único que voy a tratar es de que sea yo más rápida que mi karma, que mi karma negativo, que seamos más rápidos que nuestro karma negativo en abortarlo, y que seamos más rápidos que la maduración de ese karma negativo en bloquearlo, bloquearlo, ¿cómo? Con acciones virtuosas, bloquearlo con la purificación, la suerte, y la increíble suerte es que podemos, ¿cómo lo dice de podemos? Sí podemos, es verdad, es cierto, podemos, y en otra época es que estamos, pero no hacemos el esfuerzo porque pensamos que Samsara es un, porque nos conformamos con muy poco, para empezar, de verdad, nos conformamos con muy poco, basta con que estemos más o menos ok, un dolorcito por aquí, un dolorcito por allá, pero bueno, algún que otro disgusto, etcétera, pero, y con eso nos conformamos, es que es una felicidad súper frágil, súper dependiente, sinceramente, muy, 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 en cualquier momento, muy vulnerable, ¿no? Y basta con que estemos medio bien y ya está, ya parece que el Samsara es a gusto. Mentira, Samsara es peligroso, hay que tenerle miedo, hay que tenerle miedo, y si lo recordamos, y es bueno recordarlo, eso nos va a permitir no entrar en el Samsara, no entrar continuamente en el Samsara. ¿Y cómo? Pues eso teniendo mayor alerta, es decir, ojo, cuando detectas el apego, bueno, pues no vas a tener éxito las 500 veces que aparece, bueno, las 500.000 veces que aparece el apego durante el día, pero bueno, a lo mejor tienes éxito 30 veces, de esas 500.000, bueno, pues poco a poco ir recortando la fuerza de esos engaños, ¿sí o no? Entonces, claro que hay que tener esa conciencia de lo que es el Samsara para realmente, te da una visión realmente íntegra, global, de lo que es nuestra situación, y entonces te permite poner remedio, y eso es lo que la mazopa nos está abriendo los ojos. Contempla tu situación y pon remedio al asunto, básicamente, ¿ok? Entonces, nos habla de esto, ¿no?, del sufrimiento, del cambio, ¿no? Y luego dice, estamos creyendo completamente que el Samsara y sus placeres son verdadera felicidad, cuando en realidad es puro sufrimiento, pero por percibirlo como felicidad, generamos apego, atracción hacia ello, y eso nos ata al Samsara con la cadena de los 12 vínculos interdependientes, que hace que esto causa que continuamente demos vueltas en el Samsara. Entonces, aquí ahora pone algunos ejemplos interesantes. Dice, es como tomar, haber tomado veneno, ¿no?, y pensar, haber tomado veneno creyendo que es una medicina, ¿no? Tú te tomas algo, te crees que eso te va a curar, pero resulta que era veneno. Entonces, no te queda más remedio que experimentar las consecuencias de ese veneno. Pues igual, creyendo que eso es felicidad, cuando en realidad es sufrimiento, te involucras, y claro que las consecuencias no se dejan esperar, te ata al Samsara, ¿ok? O también sería, dice, como caminar por un, ¿cómo dice?, caminar como por un desfiladero, por un precipicio, por el borde de un precipicio, ¿no?, creyendo que ahí está el camino, habiéndote equivocado, ¿no?, y entonces, claro que facilísimamente caes por ese precipicio. Pues algo así es nuestra situación de estar atraídos hacia el Samsara, ¿ok? Vale. Bueno, y sigue y continúa hablando sobre este tercer, sobre este sufrimiento, ¿no?, del cambio, cómo va, cómo es la cesación de una experiencia desagradable anterior a ese pequeño momento en el que eso cesa y empieza otra nueva experiencia, ha cesado ese dolor, entonces, el caloret, ha cesado el caloret, entonces a ese momento le llamamos sufrimiento, ¿sí o no? No, digo, perdona, le llamamos felicidad, ¿ok?, pero no es más que ha empezado la nueva sensación desagradable que todavía no nos damos cuenta, ¿vale?, entonces, dice, cuanto más continúa ese placer samsárico, el placer va disminuyendo y va a manifestarse de nuevo como sufrimiento, como sufrimiento del sufrimiento, dice, y así es con cualquier placer samsárico que experimentes, comer, dormir, cualquier actividad de ocio, sexo, lo que quiera que sea, acaba en sufrimiento, ¿ok? Y luego empieza a hablar ya, dice, al principio los placeres samsáricos, ok, parece que están bien, pero con el tiempo acabas cansándote, acaba manifestándose su verdadera naturaleza. Y luego habla de, a ver, antes de lo del, un momentito, vale, y luego habla de cómo, por ejemplo, pues claro que, por ejemplo, pues entre los occidentales, pues puede haber gente que incluso sin haber, mucha gente que incluso sin haber escuchado una palabra de Dharma, pueden darse cuenta de que seguir ese tipo de vida, de buscar continuamente satisfacer los placeres, es una vida que no tiene sentido. Entonces empieza a hablar Rinpoche que, por supuesto, claro que aunque no hayas escuchado el Dharma, pero si tienes un buen corazón, si tienes esa actitud de ayudar a los demás, aunque no hagas, no te plantees ni lo que es la liberación, ni hagas nada por lograr la liberación, si vives con un buen corazón, si vives con la actitud de ayudar a los demás, entonces la vida de ese ser, se llame como se llame, el apellido que tenga budista o cualquier ista atrás, o ningunista, la vida de ese ser es una vida significativa, es una vida con sentido. Y que, por supuesto, claro que cuando vives con sentido, puedes, con ese buen corazón, todas tus actividades se pueden volver causa de felicidad para los demás, puedes utilizar tu vida para ayudar a otros, ¿ok? Tus riquezas, cualquier actividad que lleves a cabo se volverá una actividad que beneficia a los seres y el resultado, el resultado de esas acciones motivadas por la bondad, motivadas por la compasión, motivadas por el deseo de beneficiar a los demás, incluso una sola acción con esa motivación va a traer resultados de felicidad no solo una vez, no solo en una vida, sino en innumerables vidas e innumerables veces, porque una de las características del karma, cuando este es completo, es que el karma aumenta, es expansivo, entonces una pequeña acción trae grandes resultados, ¿ok? Entonces, pero si ese no es el caso, si nuestra vida no está motivada, nuestras actividades por el buen corazón y la compasión, entonces, si nuestra vida es una búsqueda de esos placeres sansáricos, entonces, por supuesto, lo único que estamos haciendo es utilizar esta preciosa vida humana en crear más y más causas de sufrimiento, más y más causas de renacer de nuevo en sansara y especialmente de volver a los reinos de existencia inferior, ¿ok? Entonces, aquí nos dice, dice, este deja de entrar en el sansara, dice, está refiriéndose a deja de seguir, de generar apego al sansara y a sus placeres, a las riquezas, a los disfrutes sansáricos y darte cuenta de que esto solo es de la naturaleza del sufrimiento. Y, ¿cómo surge ese apego al sansara? Pues, pensando, esto es bueno, eso es bueno, eso es algo agradable, tan pronto lo nominas, así te lo crees y generas ese apego y trabajas para ello. Y, entonces, aquí pone un ejemplo que a mí me fascina, ¿no? Dice, porque esta actitud de generar apego hacia los placeres sansáricos, que es lo que nos ata al sansara, dice, sería lo mismo que estar encadenado, ¿no? Por una cadena, encadenado a un tronco de madera ardiendo y tú estar encantado con la cadena, generar apego a esa cadena que te ata a ese tronco que está ardiendo y que te va a llegar a ti. Entonces, sería igual de absurdo, ¿no? Este apego al sansara, pues, es estar apegado a las causas del sufrimiento. Básicamente, es lo que nos está diciendo la mazopa Rinpoche. Y, luego, nos sigue reflexionando y diciendo, dice, nunca hemos tenido un descanso del sufrimiento del sansara, ni por un segundo nuestra mente ha descansado, ha tenido vacaciones de sansara, dice, ni por un segundo nuestra mente siempre ha estado afectada por el sufrimiento, no necesariamente por los tres tipos de sufrimiento, porque, como decía antes, en el reino del deseo, que incluye los reinos inferiores y el reino humano y algunas esferas de los reinos celestiales, ahí se experimentan los tres tipos de sufrimiento, en el reino de la forma y sin forma, que ya estamos hablando de reinos superiores, en el reino de la forma se experimentan, no se experimenta el sufrimiento manifiesto, el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio, algunos maestros dicen que sí, pero el sufrimiento más sutil, el compuesto que todo lo impregna, se experimenta tanto en el reino de la forma como en el sin forma, es decir, en todos los reinos de existencia, ¿por qué? Porque se está refiriendo ese sufrimiento al hecho de tener agregados contaminados, a que todavía están vivos los engaños y el karma, ¿ok? Más o menos se sigue, entonces habla de este tercer nivel de sufrimiento, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna y aquí explica Rinpoche que es importante comprender esos términos, que en español, no sé cómo suena en inglés, pero en español cuesta también, dice el significado de impregnar, en inglés sería pervasive o algo así, que en español no existe esa palabra como tal, es algo que impregna, ¿no? Entonces, tanto el de impregnar como componer es importante en el sentido de que, por un lado, ese sufrimiento viene de la semilla contaminada, de los engaños, los agregados, el fruto, el producto, por lo tanto está contaminado por esas semillas y a su vez el producto compone nueve sufrimiento. Es decir, por un lado, nosotros somos lo que ha compuesto nuestro sufrimiento en las vidas, este tipo de sufrimiento y los engaños en las vidas pasadas y a la vez nosotros, estos agregados actuales, están componiendo las vidas futuras, estamos componiendo los renacimientos para el futuro con los sufrimientos en el futuro. Más o menos, pescáis esto, ¿ok? Entonces, reflexionando en todo esto, refuerza, deja de entrar en el samsara, dándote cuenta de que esas perfecciones samsáricas son solo de la naturaleza del sufrimiento. Básicamente, esto es lo que nos dice. Y luego, empieza a reflexionar de cómo el samsara nos engaña, de qué forma nos engaña o como que nos traiciona. Dice, es como si tuvieras un amigo que en tu presencia siempre está como alabándote, procurando, diciéndote cosas agradables, pero por la espalda te clava la puñalada, por la espalda te está perjudicando. Dice, bueno, pues samsara es algo similar. Si no analizas, las perfecciones samsáricas parece que te van a dar algo, que te van a complacer, que te van a beneficiar, cuando en realidad está aumentando el peso, la cadena, se está reforzando eso que te ata al sufrimiento. ¿Ok? Entonces, dice, es lo mismo, es nuestro apego lo que nos ata al samsara. Dice, igual que un ratón se queda aprisionado en la ratonera por su apego hacia el queso o un pez es enganchado con la expectativa de conseguir algo agradable, ¿no? O una polilla creyendo que la llama es algo atractivo, ahí acaba su vida, ¿no? Bueno, pues algo parecido con nosotros. Nos sentimos atraídos hacia esos placeres samsáricos y eso es lo que nos ata, eso es lo que nos trae el sufrimiento que no deseamos. ¿Ok? Y luego también pone, dice, o también por ejemplo como los alcohólicos, dice, el alcohólico le atrae la bebida, eso le produce un cierto placer, es no más que un sufrimiento, un cambio en el sufrimiento, un sufrimiento del cambio, cuando en realidad eso te está trayendo pues todas las, todos los efectos derivados de haber bebido, ¿sí o no? Las complicaciones en tu entorno, en tu familia, la dependencia que estás arraigando en tus hábitos y por otro lado pues todas las, a través de ese apego al alcohol pues todo el karma negativo que se deriva y que bajo la influencia del alcohol uno lleva a cabo. ¿Ok? Entonces nos pone estos ejemplos para darnos cuenta de que nosotros pues estamos pues igualmente adictos, no lo explica exactamente así pero que igual que el alcohólico está adicto a su alcohol creyendo que eso le da felicidad nosotros estamos adictos a los placeres ansáricos creyendo que eso nos da felicidad cuando en realidad nos está dando lo opuesto y hace falta masticarlo una y otra vez escucharlo cuatrocientas mil veces meditarlo y además pues realmente más vale prevenir que curar porque claro que cuando uno sufre es más fácil generar la renuncia cuando es manifiesto el sufrimiento pues sí de repente te planteas cosas pero cuando no te das cuenta de que estás sufriendo pues no te planteas cosas ¿sí o no? y no haces nada para salir de ahí estás en el fango estás en medio de una situación dolorosa y te crees que eso es maravilloso ¿no? porque no analizas lo suficiente ¿ok? entonces hay que analizar bastante ¿vale? entonces Rinpoche nos dice dice en meditación utiliza tantos de estos como tantos de estos tipos de ejemplos como los que acaba de mencionar ahora como sea posible para tener una comprensión clara de que necesitas abandonar esa mente que piensa que el samsara es un jardín de placeres ¿ok? y dejar de involucrarte en ello dice porque si no porque con esa forma de pensar dice si piensas de esa forma practicarás el dharma mientras que si crees es decir practicarás el antídoto al sufrimiento practicarás el antídoto al samsara mientras que si crees que el samsara es ese jardín de placeres lo que estás haciendo es perpetuarlo el sufrimiento no el jardín de placeres ¿ok? y luego y concluye esta parte diciendo contemplando el samsara que en realidad es de la naturaleza del sufrimiento contemplándolo como tal y contemplando que todas las felicidades samsáricas son en realidad de sufrimiento entonces cuando tienes esta comprensión clara entonces el samsara ya no te engaña ya no te va ya no te va a engañar ya no te va no te vas a dejar arrastrar porque comprendes que eso no es atractivo eso no es lo que parece ¿no? eso no es no te va a dar la felicidad que tú esperabas por lo tanto no te va a engañar ¿ok? dice no serás engañado por tu apego y tus acciones no se volverán causa de samsara ¿ok? y nos podremos liberar luego habla se extiende un poco sobre que el samsara es algo aterrador y en esta parte menciona otro verso también hermosísimo de la machopa que dice perturbado por las olas violentas del karma y los engaños las tres clases atormentado por los muchos monstruos marinos de las tres clases de sufrimiento solicito tus bendiciones para desarrollar un intenso anhelo por liberarme de este gran océano de existencia aterrador e infinito ¿eh? que nos está hablando y realmente imaginaros ¿no? ese cuando nos vemos esos en un océano ¿no? de esas olas en medio de una tempestad imagínate estar ahí pues es algo aterrador un océano vamos hasta con olas suavecitas pero que no esté la playa cerca ya es aterrador ¿sí o no? que no toques pie ¿sabes? y hasta con olas suaves pero que no esté cerca la playa ya es aterrador bueno pues échale no ves la orilla las olas son inmensas no puedes ver mucho porque las olas son muy grandes zarandeado de aquí para allá eso es pues impone ¿sí o no? bueno pues estar en Sansara es mucho más aterrador esa es nuestra situación pero multiplicada por mucho porque esas olas son los engaños los engaños que la verdad es que les cuesta poco para salir que es decir están como las olas surgiendo continuamente y surgiendo con con violencia surgiendo con 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 mucha energía ¿sí o no? y claro que si surgen esos engaños que están continuamente estamos continuamente arrastrados por ellos por supuesto a donde nos lleva es al sufrimiento continuamente ¿no? entonces estamos en ese océano de los engaños y el karma ¿ok? perturbados y dice por los muchos monstruos marinos de las tres clases de sufrimiento es decir a partir de los engaños y el karma estos tres tipos de sufrimiento van a irrumpir en nuestras vidas en lo que sigamos en la existencia cíclica ¿eh? y son de una intensidad en su momento creo que es aquí en este apartado Rinpoche dice Samsara es una cuestión seria no es una cuestión banal es un tema muy serio a tener en cuenta porque realmente el sufrimiento no cualquier tontería lo que se da en Samsara ¿no? ok y entonces dice en lo que estemos en ese océano de existencia cíclica dice no va a haber felicidad vamos a estar continuamente perturbados por estos tres tipos de sufrimiento y entonces Rinpoche empieza a reflexionar de que hemos estado experimentando esos sufrimientos no solamente desde esta mañana no solamente desde comienzo de semana no solamente desde que comenzó el mes el año no solamente desde que comenzó esta vida no solamente desde una dos tres cien vidas anteriores tiempo sin principio vale ok cierto difícil no es algo que que el Buda nos vaya a convencer es algo que tú tienes que analizar eso de tiempo sin principio pero realmente si te pones a analizar siguiendo los argumentos que nos proporciona el propio Buda ¿no? de cómo nuestra mente no tiene principio y si nuestra mente no tiene principio nuestra experiencia mental no tiene principio y no es tan difícil o no es es decir hay razones de peso que nos pueden llevar a comprender eso de hecho más bien es muy difícil encontrar razones que se opongan a que contrarresten el que nuestra mente tiene un no tiene principio porque ¿qué quiere decir? que a partir que que la mente ¿de dónde viene? no había mente y de repente aparece la mente la continuidad de la mente de Paloma o esa continuidad de la mente de Paloma viene de algo de lo que no es la mente de Paloma o viene de viene sin causa es decir los otros argumentos a favor de que puedan contradecir el que la mente no tiene principio son muy frágiles realmente cuando te pones a analizar entonces dado este 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 supuesto ¿no? de que la mente no tiene principio y por lo tanto tus renacimientos no tienen principio pues pues entonces la cosa todavía se pone como más seria entonces sí que empezamos a darnos cuenta de que lo del samsara es una cuestión seria porque realmente no ha habido descanso y en lo que en nuestra mente haya engaños es una y otra vez una y otra vez una y otra vez volver a renacer y no necesariamente repetir como humano y aquí en Valencia y teniendo un centro en una garrilla hay una cerca no necesariamente vamos a volver a tener unas circunstancias similares ok y luego y habla ¿no? de que dice por otro lado dice cualquier sufrimiento que experimentes o incluso cualquier placer que experimentes dice no es la primera vez dice puede ser la primera vez en esta vida dice pero es algo que ya lo has experimentado un montón de veces ok y que y que dice el único problema es que no nos podemos acordar dice no nos acordamos ni de que hemos tenido vidas pasadas y por supuesto de lo que hemos experimentado en esas vidas pasadas dice cuando vamos tampoco nos podemos acordar de lo que hicimos la semana pasada o esta mañana o hace media hora ¿sabes? ¿eh? que también es afortunadamente pues seguramente no lo sé no lo sé no lo sé dependiendo de la fuerza que uno tenga o de las herramientas que uno tenga a mí la verdad es que me gustaría poder acordarme un poco para espabilarme ¿eh? para espabilarme pero cierto que puede ser abrumador ¿ok? entonces dice dice la mayoría de nosotros no nos podemos acordar pero claro y a veces decimos vale parece que si haya un argumento para invalidar las vidas pasadas pero es que si fuera por eso tengo que invalidar el 98% de mi vida porque de la mitad de la mayor mayoría de las cosas de mi vida tampoco me acuerdo ¿sí o no? entonces ese no es argumento y habla dice cuanto más purificada esté tu mente por ejemplo a través del desarrollo de la concentración uno va a ir purificando su mente y una de las consecuencias de esa purificación de la mente es generar la clarividencia la clarividencia que te permite conocer hay varios tipos de clarividencia habla aquí en concreto de Drontompa el discípulo de la matiza como tras purificar su mente pudo tener un tipo de clarividencia que le permitía conocer a una gran distancia que le permitía conocer lo que la mente de los seres en una gran distancia que en lo que estaba teniendo lugar en esas mentes dice cuando uno realmente purifica su mente y genera ese tipo de clarividencia sí se acuerda de vidas pasadas no necesariamente de todas las vidas pero sí tiene esa esa vivencia de ese recuerdo de las vidas pasadas ok dice entonces puede puede recordar perfectamente que se ha tomado que se han tomado ese tipo de renacimientos también en otros reinos inferiores ok y claro que cuando uno ve esto uno se da cuenta de esto se da cuenta de que permanecer en sansara es como estar en medio de una de un foso de una pira de fuego de un foso ardiente en el que no quieres permanecer ni un segundo o como estar en una prisión en una situación horrible en la que no quieres permanecer ni un segundo ok dice pero simplemente es que no nos no nos no nos acordamos vale dice por tanto deja de admirar el sansara deja de entrar en el sansara de involucrarte al sansara debido al apego ok vale dice en lo que estés admirando y atraído hacia el sansara vas a ser vas a ser siempre engañado por tu mente alucinante alucinada perdón ese concepto de existencia verdadera y entonces tu experiencia en el sansara no tendrá fin esto es una y el sansara es una cuestión muy seria que te tienes que sobre la que tienes que reflexionar ok y entonces en este verso pues nos está diciendo el que estamos pidiendo bendiciones para para poder desarrollar ese ese anhelo de salir del sansara es decir para desarrollar el deseo de la liberación para generar la mente de la renuncia y poner los medios para salir del sansara ok y luego ya viene el comentario sobre el siguiente la última la última frase que la última frase la versión extensa dice genera la bodhichitta para lograr el estado de barrasatva el victorioso o el conquistador para el beneficio de todos los seres Rinpoche esta como nos la presenta es genera la bodhichitta para beneficiar a todos los seres básicamente y aquí en el comentario la mazopa por un lado nos dice esta 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 línea o esta frase a lo que nos está invitando es a generar esa mente de la bodhichitta con tanta intensidad que te estimule para recorrer rápidamente el camino para lograr la iluminación y como poder lograr rápidamente la iluminación practicando el tantra es decir el bodhisattva el que ha generado ya esa mente que desea liberar a los seres del sufrimiento conducirles a la felicidad última de la iluminación y que para ello se esfuerza en practicar el camino que a él mismo le conduzca a la iluminación y poder así llevar a cabo esta labor por parte de ese bodhisattva está dispuesto ese ser a no le supone problema tiene un compromiso de continuamente ayudar a los seres no importa el tiempo que lleve no importa el sufrimiento que eso conlleve no importa la dificultad que eso sea pero claro que cuanto más tarde el bodhisattva el que desea liberar a los seres cuanto más tarde en lograr ese estado más tiempo los seres sufren porque claro que nosotros si queremos ayudar a los demás vemos que no nos bastamos ni para ayudarnos a nosotros nuestra capacidad es muy limitada por supuesto para poder ayudar a otros necesitamos recorrer ese camino a la iluminación necesitamos limpiar los engaños de nuestra mente generar un corazón compasivo generar una mente una mente de un buda realmente eso es lo que nos va a permitir igual que nosotros hoy por hoy estamos siendo somos los clientes los beneficiarios de las acciones de buda hoy por hoy nosotros es decir todas estas reflexiones vienen del propio buda y son las que nos están ayudando nos están dando las herramientas para encaminarnos a la liberación toda acción negativa que dejemos de poner de realizar ese tanto más que eso que nos estamos ahorrando del sufrimiento que vamos a experimentar y ese tanto más que nos estaremos acercando a limpiar nuestra mente ¿sí o no? entonces eso es gracias a esa acción de buda esa acción de buda que nos está transmitiendo este camino este conocimiento para poder recorrer el camino hacia esa felicidad última entonces claro que cuanto más tardemos nosotros o el bodhisattva que realmente quiere ya generado esa mente de la bodhichita cuanto más tarde en lograr ese estado los seres sufren más tiempo ¿sí o no? porque no tiene toda la capacidad para guiar a los seres entonces esta frase a lo que estimula es habiendo generado genera la mente de la bodhichita y sobre la base de esa mente de la bodhichita practica este método este camino rápido a la iluminación a través de la práctica del tantra básicamente nos está hablando aquí de esto entonces cuando habla aquí de barrasadva la mazopa Rinpoche menciona a ser consencha Rinpoche que habla de barrasadva como con dos significados por un lado a nivel interpretativo y por otro lado el significado definitivo y el significado y barrasadva aquí el barrasadva el término barra en barrasadva se está refiriendo a la unificación del sagrado cuerpo y la sagrada mente ya omniscientes ¿vale? que quieren de haber alcanzado ese estado y que sattva se está refiriendo a la bodhichita es decir la mente altruista que desea lograr la iluminación y cuando habla del gran victorioso o el gran conquistador se está refiriendo a ese camino rápido al tantra básicamente ¿ok? y luego explica Rinpoche dice menciona un verso que dice el yo es la raíz de todo el karma negativo y eso es algo a inmediatamente a desechar los demás son los que originan mi iluminación por tanto es algo inmediatamente a estimar a querer a apreciar y empieza a hablar de abandonar el yo dice el yo y aquí y luego más adelante se está refiriendo a este yo como esa concepción que tenemos respecto a nuestra existencia a la existencia de un yo como existiendo verdaderamente o como existiendo inherentemente independientemente de causas de condiciones independientemente de 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 la nominación es decir el que exista por sí mismo ese ese yo es el origen dice es como un veneno letal o es algo como como si fuera puro desperdicio pura basura es algo igual que desecharíamos un veneno letal o si o si vemos algo de basura inmediatamente es algo que te te quieres desprender de ello bueno pues esa misma actitud respecto al 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 aferramiento al yo y a la actitud egocéntrica ok y además especifica instantáneamente es decir sin ningún momento de retraso sin un segundo de retraso la actitud egocéntrica y el aferramiento del yo algo inmediatamente a desechar ok dice y por otro lado dice ese yo que estimamos tanto que es el objeto en el que se centra nuestra actitud egocéntrica por otro lado no existe lo que lo que estamos es decir todo nuestro sufrimiento tiene que ver con algo que encima cuando lo analizas no existe pero debido a la creencia en que eso existe y a identificarnos con ese yo que existe de forma inherente aferrarnos a la existencia de ese yo y protegerlo con esa actitud egocéntrica en base a eso distinguimos entre lo que beneficia ese yo entre lo que lo perjudica generamos apego generamos enfado generamos todo el menú de las diferentes engaños creamos karma y una vez hay acción hay reacción vamos a experimentar los resultados ok entonces el yo que ese yo que lo concebimos como verdaderamente existente o existiendo por su propio lado no existe por tanto no hay nada realmente que estimar que apreciar que querer y eso es lo que tenemos que recordar especialmente cuando llevamos a cabo la práctica del tonlen del dar y tomar que esa actitud egocéntrica y ese yo al que nos aferramos en realidad no existe ok dice incluso el yo meramente nominado si fuera el yo meramente nominado lo que estamos a lo que nos estamos aferrando o estimando el yo meramente nominado también está vacío de existencia inherente dice por tanto no hay una razón lógica que justifique por qué ese yo es más importante que los demás simplemente es tu propia actitud egocéntrica que es como Rimpouchi dice como un dictador que nos ha mantenido como esclavizados desde tiempos sin principio ok entonces menciona a Santideva da dos versos dice dos versos de Santideva que voy a buscar aquí la traducción porque aquí es un poco más compleja a ver si lo encuentro así sí sí entonces dice los dos versos de Santideva dice bueno literalmente como lo pone Rimpouchi y luego os digo lo otro dice si no abandonas el yo tu sufrimiento no podrá cesar así como si no apagas el fuego no cesa el quemar en la traducción que nos viene en el Bodhisattva Charyavatara dice si no lo abandono el yo completamente no podré poner fin al sufrimiento al igual que si no me alejo del fuego no evitaré quemarme y el otro verso dice por tanto para aliviar mi sufrimiento y el de los demás me daré a los demás y los aceptaré como a mí mismo los querré como a mí mismo y Rimpouchi señala dice esta es la solución definitiva para tu sufrimiento y para el de los demás recordar esto estimar a los demás como a uno mismo dice y eso es lo que tienes que recordar cuando esa es la actitud que tienes que tener presente cuando practicas el Dharma cuando haces tus oraciones cuando reflexionas cuando estudias cuando trabajas en un centro de Dharma cuando estás trabajando en la oficina cuando estás con tu familia en cualquiera de las actividades que llevamos a cabo abandona el yo entrégate a los demás considera considera a los demás como más importante que a ti mismo esa es la actitud que es la solución la solución definitiva a todos tus sufrimientos y al sufrimiento de los demás ok empieza entonces a hablar de estimar a los demás y en este estimar a los demás más que a uno a uno mismo ¿por qué? pues porque los demás son la fuente de mi iluminación el origen de donde viene la iluminación por tanto es algo a lo que hay que estimar de inmediato y de qué forma viene la iluminación y la felicidad de los seres recordar que cuando hablamos de la felicidad estamos hablando de los tres tipos de los diferentes niveles de felicidad tanto la felicidad de esta vida la felicidad de las vidas futuras la felicidad de la liberación y la felicidad de la iluminación nos viene de los demás porque la felicidad viene de la virtud es la maduración de las acciones virtuosas ¿sí o no? y esas acciones virtuosas las creamos es una acción de Buda normalmente cuando se habla de las acciones de Buda cualquier pensamiento virtuoso que aparezca en nuestra mente se identifica como una acción de Buda ¿por qué? porque ese pensamiento virtuoso ha surgido a partir de una reflexión de algo que ha sido transmitido por el Buda hace el bien evita el mal deja de dañar a los demás etcétera entonces la virtud que aparece en nuestra mente es una acción de Buda ¿y de dónde viene el Buda? es el fruto del Bodhisattva el Bodhisattva viene de haber generado la compasión y la compasión surge en dependencia de los demás por lo tanto no solamente la iluminación sino cualquier nivel de felicidad que experimentemos en nuestra vida viene de los demás y luego empieza y ya con esto concluyo esta parte y la sesión de hoy luego empieza a especificar quiénes son los otros y no deja a nadie fuera dice cuando estamos hablando de los otros dice los otros no solamente es tus amigos y tu familia esas personas con las que te llevas bien dice los otros no son simplemente pues los más cercanos a ti dice los otros incluye a todos y cada uno de los seres y no solamente de los seres humanos incluye a todos y cada uno de los animales dice incluso de los insectos de los pájaros de los peces incluso aquellos animales que te aterran esos animales que te resultan repulsivos dice los otros también incluye a todas esas personas que te critican a todas esas personas que te dañan a todas esas personas que abusan de ti dice es importante que recuerdes que ese que te critica ese que te daña ese animal repulsivo etcétera es el que origina es el origen de mí de que yo logre la iluminación y es el origen de la felicidad que yo voy a obtener la felicidad de la iluminación la felicidad de la liberación la felicidad de las vidas futuras y la felicidad de esta vida entonces claro que si tuviéramos esto presente cuando estamos pues eso con los demás realmente nuestra actitud cambiaría radicalmente ¿sí o no? totalmente porque claro que del que ves de forma natural que hay un beneficio tu corazón inmediatamente se abre que si os dais cuenta nos hace falta bien poco para que nuestro corazón se abra basta con que una persona te diga que agradable eres ya esa persona te cae bien ya esa persona es agradable o te da un pequeño regalito y ya tu corazón se abre porque a primera en una primera lectura interpretas eso como algo bueno pues si realmente indagamos y analizamos es que toda la felicidad nos viene de los demás claro que si comprendemos incluso la persona más borde que puede aparecer en tu vida pues esa persona no la podemos dejar fuera si dejamos fuera a esa persona no hay iluminación ¿no? si dejamos fuera a esa persona no va a haber liberación si nuestro corazón se cierra a esa persona no va a haber esos diferentes niveles de felicidad por otro lado dejaremos de tener el gurú de paciencia y sin paciencia no vamos a obtener la no vamos a poder completar nuestro camino a la iluminación ¿ok? entonces que recordemos eso ¿no? cuando estemos con los otros ¿ok? perdonad que hablo mucho ¿alguna cosilla que comentar? os lo dejamos de momento me hablaba sobre los engaños y cómo y cómo adentrarse en los engaños es adentrarse en el samsara entonces un poco entonces ¿cómo debería manejarse alguien que está escuchando estas enseñanzas y que de pronto dice pues no quiero como entregarme totalmente al samsara pero vivo una vida digamos ordinaria porque estoy rodeada de televisión tengo trabajo lo que sea entonces allí la clave para no dejarse llevar tanto aunque no tienes un adestramiento tan grande como para tener una renuncia muy fuerte digamos que te proteja ¿cómo sería entonces allí para no dejarse arrastrar tanto digamos por ejemplo sobre el apego porque el apego se me hace muy difícil el enfado lo identificas pero el apego es como más complicado hombre todo es un adestramiento gradual entonces claro que necesitamos dedicar formalmente tiempo a analizar reflexionar estudiar y meditar sobre todas estas cosas porque cuanto más no vamos a poder estar obviamente claro que no ni siquiera yo para nada no dedicar mucho tiempo formalmente a la meditación o al estudio ¿sí o no? pero cuanto el poder ir estableciendo esos periodos de reflexión sobre todos estos temas ya te está poniendo ya está permitiendo que se detecten con mayor facilidad lo nocivo de ciertas mentes ¿sí o no? cuanto más claro veamos lo nocivo de ciertas actitudes más fácil es ponernos en guardia conocer las enseñanzas nos da las herramientas entonces el ir incorporando en nuestra rutina cotidiana el ir incorporando momentos de meditación momentos de estudio momentos de reflexión y momentos para la práctica cotidiana porque eso nos va a ir permitiendo el no dejarnos arrastrar con tanta facilidad nos va a permitir estar mucho más atento en medio de de las actividades que llevamos y bueno pues que no dejarnos llevar con tanta fuerza ni con tanta regularidad o con tanta constancia por el apego porque lo hemos reflexionado pero si no se reflexiona difícilmente vamos a estar protegidos ¿no? y sobre todo para mí la ética manteniendo una ética ya es una forma de empezar también a disminuir la fuerza de los engaños en la medida en la que estamos esforzándonos en no matar en no robar en no utilizar mal nuestro habla en no interferir a los demás etcétera todas esas acciones son el producto del apego de la ignorancia y del enfado ¿sí o no? entonces si empezamos a trabajar evitando esas acciones que perjudican a otras que esas son más asequibles de identificar es decir y para ello pues recordar el evitar las disacciones negativas o tomar votos tomar los votos que te comprometes a no matar no robar etcétera pues todas esas esas acciones vienen de los engaños en la medida en la que también cultivamos una ética no estamos dando expresión no estamos reforzando esas mentes entonces estamos ganando un poco de terreno ¿alguien tiene más ideas que pueda ayudar? ¿tienes algo de Steve para proponer a Yarisa de cómo trabajarlo? ¿tienes que coger el micrófono tanta tanta historia con el micrófono? la frase o en inglés es que sería en español abandona esta vida en tu mente entonces ya dice mucho no hay que abandonar esta vida tenemos que seguir viviendo en este mundo siguiendo con nuestra vida pero con nuestra mente como dijo Paloma ir poco a poco poniendo más énfasis en la vida futura en la liberación y la iluminación bravo vale pues entonces lo dejamos página 36 que por los méritos de estas acciones virtuosas puede alcanzar rápidamente el estado de un gurú y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado que la suprema joya de la bodhichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más en la tierra rodeada de montañas nevadas tú eres la fuente de todo bien y felicidad todo poderoso Chen Resitensin Yadso te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara tú que sostienes como el generoso que lo soporta todo que mantienes preservas y esparces la victoriosa doctrina de Mayunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas Salvador mío y los demás tus discípulos te lo ruego ten una vida larga ¿Qué es lo que se ha